¿Qué ha pasado familia? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una partidita de LOL Ya sabéis que se oculta el contenido, no olvidéis de suscribiros Porque no solo de LOL vive el hombre y un buen me gusta Porque lo digo yo ¿Qué ha pasado familia? Vamos a darle una ocasión, que le han pegado un buffito bastante interesante Se ha llevado un buffito en la W Antes el buffito que era... puede parecer una tontería, ¿vale? Pero antes lo que hacía era la W Era darte 3 de vida permanente, ¿vale? De vida máxima Y cuando matas a una unidad, antes la jungla era 10, ahora os 15 Y puede parecer una tontería Pero es bastante, bastante vida, ¿vale? Esto prácticamente Aunque seas el único tanque de tu equipo Si no se compran penetraciones Acabas pillando tanta, 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 tanta vida Que... cuidado con eso, ¿eh? No se puede ignorar, ¿eh? No se puede ignorar Además también recibí unos cambios bastante interesantes en la Q No me acuerdo exactamente cuáles eran Pero hacen de Sion un Corea Angosteer Como bien habéis visto en la miniatura Eh... ahora Además Con... Coño que me muero Perdón, family Coño, me muero y yo no tengo la pasiva Sion Yo no resucito Con estas runitas, ¿vale? Que ya sabéis, las tenéis aquí Pero hablaremos de ellas al final de la descripción Al final de... perdón Al final de la partida Pues acaba pillando también más vida, ¿vale? Así que va a estar de puta madre No sé qué voy a hacerme, la verdad Voy contra... un Galio Que no sé cómo va a ir... ¡Pam! Me hace el daño que tengo, tío Es que es absurdo Y no lo ha cargado entera, ¿eh? Eh... Vamos... Contra una... Contra el ninja este Contra Sion, lo diré Eh... Coño Contra Shen, ¿vale? Shen helado Mira, ahora que hace calorcita No voy a venir de puta madre Poma esa que te ofresa Vale, festilado De puta madre, ¿eh? Toma Uy, me la has quitado tú Buah, voy a perder Me he jodido los creeps Bueno El tema es ese No sé qué voy a hacerme Seguramente él se haga tanky Y yo también me tendré que hacer tanky ¿Vale? No me lo voy a hacer... No me lo voy a hacer full letalidad Porque no sería worth Pero aquí... Tenemos otras cositas, ¿eh? Yo en línea... En teoría tendría que ganarle a él Porque en el momento que yo cargue la Q Si él se va... Si yo lo hago bien Él no se puede escapar andando ¿Vale? Y en el momento que se escapa andando Dejo de cargarla Y le hago ese daño Pero... Él me puede tirar el taun No tirar echar el taun Echar el taun pa' afuera O a menos que... Bah, es que no tengo la E, ¿eh? Metele el taun a esa Es que me está puseando la línea de gratis, tío He perdido un montón de experiencia Este pago es nivel 3, ¿eh? He tirado la E y no la tengo Buenísima, ¿verdad? ¿Veis? Echa el taun pa' afuera Y en el momento que echa el taun pa' afuera Yo tengo menos CD en la Q Que él en el taun El siguiente taun se lo voy a poder En teoría meter de gratis, ¿vale? El siguiente... La siguiente Q pergada Está aquí la otra ¿Veis? Es... Es sencillo de saber Voy a tener que gastar el flash, ¿eh? Por guardear... Abraham, si eres tonto Si estás diciendo que está ahí Si tú lo sabes ¿Por qué eres así de subnormal? En fin ¡Ja, ja! ¡Ay, señor! Me va a venir por detrás, ¿eh? A echarnos pociones Estoy jodidillo, ¿eh? Esto me ha pasado por ayudar a esta Como esta no saca la partida Estoy muy jodido Porque yo he vendido un poco mi línea Mirad, mirad el daño que le meto, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto el daño que le he metido? ¡Madre de Dios! A ver, a ver Una taquilla Una meta seta Lleva la quinta Tú, amigote Dunfuck with the X Fucking with... ¡Ah! Mejor que se lo vea... ¿Dime? ¿Dime? Espérate que pille los CD Va a empezar ella con el Rapper, ¿no? Imagino El Stunt Rapper ¡Oh! Ha fallado, ¿eh? Vale, Flash fuera ¿Ha fallado el Stunt? Bueno No está mal Yo cargo esto Si le doy, bien Si no, pues me llevo los creeps Y vaqueo Bueno, no está mal, ¿eh? Aún así ¡Uf! Un principio bastante movidito Pero mola Cuando los junglas juegan en el top Mola Pero bueno Básicamente es lo que os digo, ¿vale? En teoría La línea debería de funcionar así Pasa que, claro Si vienen los junglas Pues cambia un poquito el tema Vale, pues me voy a hacer esto entonces, ¿eh? No me voy a hacer mucha MR A pesar de que, bueno Estos tres tienen bastante... ¡Oh, coño! ¡Es el Super! ¿What? 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 Sin muchas problemáticas Me saqué de aquí Por la tontería de... Bueno, me ha hecho una mano Esto es lo que es Tenía mucho creeps Por eso no me he pegado con él, ¿eh? A estos niveles los creeps matan Pero si se llega a quedar Cuando viene la oleada Si le pego yo, se muere Pues yo vaqueado y él no ¿Entendéis? Mira Se quiere ir de aquí con nivel 6, ¿eh? No tiene flash, ¿eh? ¿Veis? Se ha pegado cuando no debía y se ha muerto Así de sencillo ¡Let's go! Que esto tiene mucho año Encima Encima Aunque yo Aunque me hubiese puesto a divearlo Me hubiese matado la torre Me pongo con la pasiva a la otra Y le empiezo a pegarle ¡Ya está! ¡No! Lo he cargado para tener esto ¡Ah! Tendré la... ¡Coño! ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Oh! ¡Qué pena! Me he venido muy arriba, ¿eh? Bueno Voy a intentar llevarme El máximo fan que pueda Si me deja ¡Ja, ja, ja! Me llevo todo una oleada, tú Estupendísimo ¡Let's go! Vamos por rotitas Y por un poquito más de vida Y alejo ¡Ah, no! Bueno, me he venido... Ha sido demasiado gris He cargado la Q mal, ¿eh? Si llego a cargar la Q bien He sido malo ahí Pero si llego a cargar la Q bien La mato, ¿eh? Si llego a cargar la Q bien La mato Es que era nivel 4 Y mirad dónde estaba quedando Enfrente mía Pues la ha querido y veas Pero bueno He gastado el TP de Shen He gastado el TP de Galio He gastado el FLAT de Shibana O sea, todo por una R mía, ¿eh? Y una Q También no quiero decirlo No nos vamos a venir ahora Muy arriba A saber lo que os digo Las cosas van como van Está de puta madre Yo creo que está bien Vamos Vamos Venga Vamos a la gitar aquí O sea, perdón La gitar no Vamos a matar Vamos a farmear aquí Y al día La gitar es otra vez Ay, no me lo Dios Es que mira el daño que tengo, loco Es que es demasiado daño, ¿eh? Voy a Voy a pushar un poquito La otra oleada está al venir Así le meto el farm debajo de torre Y en cuanto le meta el farm debajo de torre Me voy a caer a ese galio Tendremos un TP Y lo jodemos Vamos a guardarnos aquí ¿Veis? Esta es la única forma que tiene de irse Ha gastado la W Ha gastado todo Así que Aquí nosotros metemos mandanga, ¿eh? Venga, vámonos para el medio No me ha visto al pasar por ese ward Porque los wards Los wards Eh... Estos ¿Vale? Estos Quitan la visión A menos que yo le pegue a ese ward No me ven No ha salido Twitter face la ha hecho fatal, tío Tendría que haber cargado la mierda esa La carta de los cojones Pero no la he cargado Me ha esquivado mi R Me ha esquivado todo Bueno, se llama un kill en bot, ¿no? Si Twitter face llega a estar atento Y pega un stun Nos hacemos la ESO Pero claro Ahora viene la R del otro, ¿no? Ahí, encima se muere Joder, estamos jodidos, ¿eh? ¿Por qué me toca a mí con esta gente? Dios Encima que quiero pushear Decido pushear Para intentar matar al otro En fin Voy a intentar farmar montroleada Voy a guardar por aquí Estaba por aquí Sibana Y al lío ¿Cómo de lío? Bueno Yo os lo comento En un momentizer Bueno, pues yo no tengo mierda De ser vinagre para ir para allí, ¿eh? Y la botley no está Si se derroba bien, pero Mira Lo ha cancelado, ¿eh? Se lo ha cancelado Vamos a ver Está pasando aquí ¡Qué buena! ¡Oh, Dios mío! A ver, cuando hagas el town Ahora cargo la cuerda A ver si se le da la carta, ¿eh, cabrón? A ver si se le da la carta, ¿eh? Va, se la lleve otro Bueno, perfecto No voy a dejar que tire flash ni mierdas Venga, dragón infernal para nosotros ¡Let's go! Es que me da daño 300 de daño Otro 300 Nivel 8 Y voy full tanque Es que es increíble, tío Esto además O sea, es que acabas pillando tanta vida Que pegas un zoneo A ver, ahora mismo vamos Con Shibana que tiene daño porcentual Shen que tiene daño porcentual Y tenemos dos ADK en la botley ¿Vale? Pero antes, por ejemplo Me ha tocado con una Leona y un Draven O sea, el Draven Y tenían un talón jungla La partida anterior, ¿vale? O sea, ¿les he pegado un zoneo? O sea, ¿les he pegado un zoneo? Family Que no lo podéis imaginar Porque Draven, sí Va muy fedeado Además, me he sacrificado yo Para intentar caer la botley un poquito Bueno, os estoy hablando Os estoy hablando de una partida Que no podéis ver, ¿vale? Os estoy hablando de una partida anterior Pero bueno, más o menos os pongo en situación Para que veáis lo tanque que es, ¿vale? Y Draven iba super fedeado Y mi botley estaba en la mierda O sea, hemos hecho un comeback Porque yo iniciaba con la R A quien iniciaba Se quedaba detrás Y a su backlink Le pegaba yo un zoneo Que podían flipar Madre mía, tú Estoy cargando las R Las cupas tantas mal Dos o tres Las otras de puta madre, ¿vale? Me he pegado un flash ahí Que he hecho el engage yo ¿Vale? Venga, pam La tira para salirse Y esto es lo que hay Si yo la cargo bien La línea es mía Si la cargo mal Viene el ease No me lo creo Está la otra ahí ¿Tiene rapper? ¡Oh! La ha durado el town ¡Qué putada! Ya Ya Qué jodiendo, ¿eh? O sea, que va mi R Es que la R es súper fácil de esquivar Además Es que escuchas la R Y te empiezas a menear Y es muy difícil Bueno Despacito ¿Ves? Si yo la cargo bien Así Si yo la cargo bien Está en la línea Así es como es Estoy muerto, ¿eh? Pero muertísimo Voy a intentar llevarme Los máximos kills que pueda Tío, ¿por qué no he dejado un guarda ahí? He sido tontísimo, tío Tendría que haber dejado Un puto guarda ahí ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tendría que dejar un fucking guard ¿Qué vida me están quitando? Daño mágico Mezcla de daño No sé si hacerme Resistencia al daño mágico, ¿eh? ¿Qué coño se va a hacer el real, loco? Creo que me voy a hacer Una stabby De puta madre No puedo No puedo permitirme Perder esto No llega a comprarme el pin ¡Oh, qué putada! Y ¡Pam! Let's go Puedo cargar la Q La W Mientras tengo la Q Pero Como habéis visto Que acabo de hacer Pero es que estoy tirando la Q Antes que la W La W Habla antes que la Q Que diga ¡Bien! Al lío Después también está la otra variante De jugar Sion Con Maxeándote la E Voy a guardarme Que no me vuelva a pasar La misma mierda Que me han pillado Por fucking greedy Es que Me está pasando Que domino Tanto, tanto, tanto La línea Que es que me pongo Aquí adelante ¿Me entendéis? O sea Me pongo ahí adelante Y empiezo a pulsear Y empiezo a romear Y es que no estoy sacando Gran cosa de los rams La jodienda Voy a llevar TP Este pavo Me voy a tirar Espérate Me voy a tirar la R De aquí atrás No se lo operarán Family La táctica del Sion Este me puedo esquivar No Si la dejo Para que no se la lleve El otro Ha funcionado La táctica punto S Ha funcionado This it works Ahora Brown está fedeado Y tiene que carrillar ¿Qué queda para el dragón? Un minuto treinta Bueno Yo he perdido bastante aquí Pero bueno Tenemos que llevar nosotras Porque Sion se va a llevar una Sí, sí Tenemos que llevarnos otra What are you doing Fucking animal Mira, mira, mira El daño Le he sacado el flash ¿Qué burrada de daño, tío? Flash, eh Flash y cargo Q Es que puedo, eh Ya tengo un poquito De tanqueo No, no Esto ya es demasiado Es que yo no hago me, family A mí me gusta ser greedy ¿Qué crees contigo? Mira, ni me ha tirado la torre Esto es super worth, eh Es super worth para ellos Para mí no Porque yo este rato Ni me he llevado kill Ni me he llevado far Ni me he llevado nada, ¿vale? Entonces, worth para mi equipo Estoy beneficiando de mi equipo Pero para mí no Me entero de equipo, family ¿Podemos ser retardes? Sí, pero de equipo Cuando dices eso De que retarde es mi equipo Tú también eres el retard Porque tú eres el equipo Dios Vamos 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 11 Pero no tiene nada De mala pinta Let's go Oye, no es mal Ya era hora De ganar una partidita Coño Bueno, a ver Llevo ganando unas cuantas Pero Es que este juego Es super raro, tío Este juego es más raro Hay veces que te mereces Ganar y no ganas Y hay otras veces Que te mereces perder Y ganas, tío Y es en plan Bueno Eh ¿Por qué? Buenísima, Brown Bueno, ese Brown Ha sido el que se ha llevado la kill Ese Brown Que nos va a carrilar Me cago, güey Bueno, vamos bien Vamos bien Tenemos 2.200 de oro Ahora cuando Vakeemos Tendremos un poquito más A ver Let's go Pues ¿Qué me hago, family? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Un poquito de MR No estaría mal, eh Aunque esto estaría también de puta madre Un fucking tanque que se cague la perra Este, de momento No sé si se va a hacer crítico Tiene pinta de que no Así que el round win No No Pero ¿Esto? Aquí No Aquí Let's go No me he hecho la pota, eh Tendría que hacerme la pota Me he hecho la pota Y ahora Al lío Eso Vale O vamos a iniciar con la R Let's go No nos queda otra Ya veréis la locura que es esto Bueno, es que está Barus abajo, eh Tengo que volver al top Tengo que volver al top Me gusta la build de Barus, eh Era build de Poké Pero ha visto al equipo y se ha arrepentido Bien Bien hecho, amigo ¿Se ha buildado mal desde el principio? Sí ¿Tendría que haber cogido otra runa? Sí Mejor Pues no tengo paraguas, eh No tengo TP yo para esto Pero tengo que cortarle la R a este pavo Se la tengo que cortar No tiene torre, así que Está un poco fuke Se va porque quiere tirar la R, eh Pero no lo voy a dejar Se quiere vender aquí Vendría en la R Lo hace feche Todos lo sabemos Lo hace feche Ojo, qué cabrón A mi momento me se ha metido, eh Vamos por la línea otra vez Ya no hay riesgo que tire la R Let's go Esto es lo bueno de Shen, ¿vale? O sea, realmente Con aguantar Tiene bastante aguante, ¿vale? En línea No No tiene ningún problema Por aguantar, ¿vale? Si lo hace bien Y después se ve súper útil Con la R El problema de esto Es que Shen Si esto se va Si esto se va ahora, amigote El problema de esto Es que Aunque yo le gane la línea Él va a ser más útil, ¿vale? Él tiene una R Que puede estar en cualquier sitio Tira la R Y salva aliado, ¿vale? Y yo Tengo que iniciar ¿Me entendéis lo que os digo? Eso es un Un poco Rollete No tiene MR Please Pero no me vendás Pégate, ¿eh? Ah, qué pena Ah, venga Me tiro la R Y me voy, va ¡Ay! Dios, ¿qué está pasando? No veas Podríamos habernos Podríamos habernos hecho a todos Pero bueno Bueno, no se lo voy a decir Podríamos haber matado, ¿eh? Podríamos haber matado Pero claro, es verdad Galio teniendo la R A lo mejor es culpa mía, en verdad, ¿eh? A lo mejor es culpa mía A ver qué daños me han hecho Daño mágico Daño mágico Tienen muchísimo daño mágico, ¿eh? Tienen muchísimo daño mágico Es que no quiero hacerme MR, la verdad No quiero Quiero hacerme ítems que den armadura Y resistencia mágica Esto Esto Ah, esto no puede venir muy bien Este va a ser mi ítem El siguiente ítem Lo que pasa es que no me va a dar vida Pero es que bueno, mirad Tengo minuto... Minuto 20 Tengo 3100 de vida, tío Y no soy un chogas ¿Me entendéis? O sea Lo bueno Lo bueno de chogas Es que acumulas vida a punta pala, ¿vale? Tienes el silencio Tienes la E Que también tiene mucho daño Tienes la Q Que también mete CC Pero es que Sion Tiene también muchísimo daño Tiene muchísima iniciación Que es también de lo que carece chogas O sea Yo creo que está de puta madre, la verdad Voy a hacer engage, ¿eh? Con R Ah, si no tengo R Calle te voy a brazar ¡Ah, me no es gilipollas! Eres tonto, brazar ¿Me está pegando a la torre? Sí No tengo R, tío Soy tonto, loco Está viniendo Shed, ¿eh? Bueno Estamos pillando a R Vámonos de aquí Buah Aquí se va a liar, ¿eh? Parece que mi equipo No comprende el concepto De El tanque está a mitad de vida La Frontlane no puede Que no me quiero tirar Es que no me quiero hacer MR Lo digo en serio O sea, considero que hacerme MR Sería una tontería Tengo que perder esa web Qué pena Qué buena Muertísimo Let's go ¿Has visto lo que es la iniciación? O sea Iniciación Frontlane A freír espárragos Tengo 3300 de vida En el minuto 23 ¿Veis? No soy un choga Pero tengo 3300 de vida En el minuto 23 ¿Va cuánto vida me ha dado esta? 770 de vida ¡770 de vida, loquillo! Pero podemos trapear, ¿eh? Tienen Es que este va a scouter Este, espérate Me voy a... Esta es la primera Q Mira, está ahí Vale, ha matado Estupendo, ¿eh? Ahora sí que nos la hacemos ¿Cuántos niveles se sacan Entre jungla y jungla? Vengo Let's go Es que mirad lo que aguanto Es que... Tengo R-20, ¿eh? Va a intentar a ver si me puedo llevar una torre Que no tendría que hacer esto yo, ¿vale? Pues yo tendría que estar con mi equipo Si soy tanque es porque tengo que estar con mi equipo Pero... Esto es una decisión unilateral Que estoy tomando yo ¿Qué mierda pasa con los lobos aquí? ¿Qué hacen los lobos en línea? ¿Qué queréis farmear vosotros, cabrón? ¿En serio? ¿En serio? Esto es lo que me llevo yo ¡Bam! ¡Bam! ¡Me daño! ¡Oh! Este sí que me hace daño a mí ¿Por qué no me sigue mi equipo? ¡Por favor! ¡Cabrón! Si estoy aquí... Va, han priorizado la torre, ¿no? Eso está bien hecho No llego Ah, qué pena Si tengo rango suficiente, ¿no? Yo creo que ya A priorizar la torre Joder, para un equipo bueno que me toca Me cago en la hostia Soy yo el que trollea En fin Bueno, le he gastado el flash a la rata Y al lío ¿Cómo vamos? 3, 4, 6 Bueno, sin problema No pasa nada No hemos llevado un... No hemos llevado un esto Me he venido aquí para intentar llevarme la torre Y al final he intentado matar a la rata, ¿eh? ¿Cómo soy así de comido? Soy el... Soy la... Qué asco de top liner Así lo mola, ¿eh? Xilion Va, pe, Xilion Bueno, a ver, realmente Es que... También lo he hecho para que veáis que lo mato O sea, no... No hay ningún problema en hacer esto Es para que veáis que lo mato O sea... El daño que tengo no me puedo ignorar Es que no pasa de mí Es que no pasa de mí Tiene una baja del rey y no pasa ¿Me entendéis? O sea, no pasa de mí O sea, tengo tanta vida Y tantas resistencias Que es que no puede pasar ¿Me entendéis? Voy a vender esto No puede pasar O sea, ahora mismo Matarme los 3.500 de vida Le va a costar una burrada Hello Pero qué cabrón Pues no dame la kill a mí, ¿eh? Qué miseria Ah, me la he llevado yo Perranca, no ¿Qué tal lo pillamos, loco? Si hay 3 muertos A todo el equipo dando el inhibidor No me lo crees que te va a pasar ¿Por qué no van por el Shen? ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno ¿Qué equipito? No, me quiero venir arriba Pero creo que este es el mejor equipo de la LCS Qué buena Ah, no, si No lleva No lleva el barro de Poké Si lleva el Lethal Tempo ¿What? Me había parecido a mí que llevaba el El cometa Ah, coño Pues entonces está hablando mierda yo Que te cagas Dios, menos la cadena de CC es tú Infumable esto, ¿eh? Increíble, pavo Tía, pues pensaba que llevaba el cometa Cano, por eso os he dicho que se ha equivocado de Willy Que tendría, por eso Por eso os lo he dicho eso Pero mira, parece que se lleva el Lethal Tempo Que no lleva el cometa Bueno, está de puta madre Pensad, por eso Digo, no me cuadra que el pavo lleve Bueno, a lo mejor Me estoy equivocando de partida Y no lo he dicho, ¿no? A lo mejor Que claro El intentar grabar una detrás de otra Pues te causa esto Que no No te acuerdas de qué has dicho en una partida O qué has dicho Vale, pues le voy a dar honor a Elis Me ha gustado el intento de Dive Nos ha salido Me ha pegado dos gankeos Y nos han salido un poco como el culo Pero por lo menos lo ha intentado Que hay muchos junglas que ni vienen a línea Pues nada A... Let's go A las runitas, ¿no? Runas, aquí, let's go Las runitas Las guerras del inmortal Las que llevo yo Hay otra variante que es jugar Bueno, las voy a enseñar y ya está Eh... Colección Runitas Ahora las enseño y ya está Que es la otra manera con la que lo juegan Que es... Es básicamente esto Es básicamente esto Pero bueno, aquí no ¿Dónde está? ¿Y dónde están? ¿Dónde están mis runas? ¿What? Si yo tengo páginas de runas ¿Por qué pone dos de dos? Crear nuevas ¿Dónde están? ¿No las puedo enseñar? ¿Se ha jugado esto, family? Ah, no, están aquí Vale, ahí están ¿Y por qué están? ¿Se acuerdan? Estas son las que he llevado yo Pero básicamente También puedes llevar esto Que es más seándote la E Pero vamos Con el daño que tiene ahora La E Y con el daño que tiene la Q O sea Es esto Esto O la de... La esta Esta de aquí Esta Ah, claro Aquí no sale que... Esta ¿Vale? La de la mejora glacial Pero bueno A mí la segunda que más me gusta más Es esta Y esta es la que voy a recomendar Bueno Esta es la de trascendencia Está guay Pero es piroláser Y esto Básicamente, ¿vale? Y no hay más El cometa arcano Más se ha notado la E Pero ya os digo Eso se hacía antes Ahora Lo que está guapo Es con la Q De hecho voy a mirar A ver cuánto Perfil Voy a mirar a ver cuánto Historial ¿Cuánto he pillado yo? ¿Curación total? Ah, no Pero yo quiero ver la vida Yo quiero ver la vida Obtenida en esta partida Pero bueno Con la W ha sido un montonazo O sea, he pillado un montonazo de vida Ala A lo mejor habré pillado Pues yo que sé Una 200 más de vida gratis ¿Me entendéis? Es un buffo bastante interesante Es que es lo que os digo Al principio Puede parecer una tontería Pero no lo es Así que nada, familia Lo he dicho Estas son las reuniones que he usado Yo creo que la partida Está bastante guapa Por lo menos a mí me ha gustado Y así lo vamos a ver Así que nada Un gustazo como siempre Y ya nos vemos en la siguiente Recordad que si os gusta el contenido Y podéis suscribiros Sois libres de suscribiros Y ya nos vemos en la siguiente Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!